Guatevisión presenta Hoy en Un Show con Tuti Hoy tenemos un programa muy especial y le hemos titulado ¿Cuánto regalamos a nuestros hijos? ¿Regalamos afecto? ¿Regalamos tiempo? ¿Regalamos cosas materiales? ¿Regalamos atención? ¿Cuánto le regalamos a nuestros hijos? ¿Y cuánto es sano hacerlo? Hoy lo estaremos hablando con especialistas. Bienvenidos. Gracias amigos por su sintonía. Hoy hablando de cuánto le regalamos a nuestros hijos y seguramente cuando decimos ¿Cuánto le regalo yo a mis hijos? Nos ponemos a pensar cuántas muñecas, cuántos carritos, cuántos... No, vamos a hablar de muchas otras cosas y por eso es que me da mucho gusto hoy presentarles a quienes me acompañan, quienes a través de una plática ojalá muy amena y con ejemplos con los que nosotros nos podemos identificar fácilmente podemos ir viendo si estamos tomando las decisiones correctas a la hora de regalar a nuestros hijos porque regalar no es malo, al contrario, es muy lindo, es un acto de amor pero ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué frecuencia y de qué manera? Pues ahí deberíamos analizarlo un poquito más y por eso me da mucho gusto presentarles a Candy de Maguirre. Candy, ¿Cómo estás? Mucho gusto, muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. ¿Mamá de dos hijos? Dos hijos. ¿Hombres los dos? No, tengo un nene de 10 años y una nena de 6. 6, ah bueno, yo por ahí comparto la de 6 años porque estoy en 7 y 5 así que vamos a consultar, Candy. Me da mucho gusto también presentarles y recibir nuevamente a Carmen Toja, ella es psicóloga, experta en el programa de Paternidad Positiva, bienvenida, Carmen, ¿Cómo estás? Gracias, Tuti, un gusto estar otra vez acá contigo. Gracias por acompañarnos y también me da mucho gusto recibir otra vez en esta que es su casa, estas son de verdad grandes amigas y sé que amigas suyas también porque nos han dado buenos consejos, Marisabel Fernández también, psicopedagoga, psicóloga, directora de un establecimiento Aprendo, ¿Cómo estás? Bien, feliz de estar de vuelta, gracias. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hablando de regalos, tú querías empezar haciéndonos una reflexión especial, Marisabel. Pues sí, creo que es importante que cada papá y mamá puedan aprender a observar, a decaer un tiempo para conocer a cada uno de sus hijos, qué es lo que ellos principalmente se quejan, qué es lo que piden, qué es lo que les hace feliz, como estudiar, ver para atrás qué de los momentos compartidos han sido como que con una pequeña semillita, dan grandes frutos y donde no ha habido ese buen resultado. Por mucho que nos esforcemos. Por mucho que nos esforcemos, ¿verdad? Entonces, como aprender a conocer para que al ir hacia adelante podamos tener claro el enfoque de dónde invertir más recursos, me refiero no solo a económicos, sino de tiempo, de esfuerzo, emocionales, ¿verdad? Entonces, uno es el observar y analizar lo del pasado y también cómo dedicar un tiempo para planificar, cómo crear estrategias y saber que eso no simplemente se va a dar como arte de magia ya, porque tenemos muchas otras áreas de la vida en las cuales tenemos que ocuparnos y trabajar. Entonces, como escribir, llevar un diario, leer, investigar, comentar, hacer las pruebas y anotar. Esto funcionó, esto no funcionó y con el paso del tiempo, como irlo realizando, si esto está caminando bien. Y lo que pasa, perdón, Marisabel, es que nos basamos en lo que a nosotros nos funcionó a lo mejor de hijos, ¿no? Mi mamá me daba tiempo de esta forma, si yo no lo estoy dando, me considero una mala madre. Sin embargo, mis papás no me daban tal cosa, entonces yo tampoco lo doy a mis hijos. Eso tenemos como también reformularlo, Carmen. Por supuesto, tenemos que aprender a conocer a nuestros hijos, como decía Marisabel, definitivamente, y leer y ver qué otras posibilidades hay, porque los chicos de hoy no son como éramos nosotros de niños. Hay cosas que no había en esa época y por lo tanto tenemos que ir actualizándonos y dejando un poquito lo que somos nosotros y lo que nos gustaría a nosotros para hacer lo que a ellos les gusta y ellos hacen con gusto. Nosotros vamos a hablar de diferentes regalos que damos a nuestros chicos a lo largo de este programa. Vamos a empezar en este bloque a hablar de tiempo, cuánto tiempo les regalamos a nuestros hijos. Candy, ¿ha sido un problema para ti esto del tiempo? ¿Ha sido en algún momento algún conflicto en lo personal de decir, híjole, les estoy dando lo suficiente tiempo o no? ¿Te ha pasado? Bueno, a veces uno piensa que sí, porque por ejemplo la tecnología, a veces lo absorbe a uno un poquito, pero al menos en el tiempo de las tareas, pues nos dedicamos a las tareas, a estar con ellos, a la hora de sus deportes, igual estar con ellos en sus deportes, porque por ejemplo, el nene viene, está haciendo fútbol y echa un gol, lo primero que él hace es voltear a ver si yo vi su gol. Mami, ¿lo viste? Sí. Claro, claro. Entonces, esa calidad de tiempo, de estar con él, participando en cada una de sus actividades, de los dos, para mí es el mejor tiempo que puedo dar. Vamos a hablar de eso y lo vamos a ir haciendo a través de casos. Yo voy a poner un ejemplo, te pregunto a ti primero, ¿qué harías? Y luego ustedes me dicen, eso es lo correcto, hay que mejorar esto otro y vamos, yo también voy a preguntar. ¿Ah? Yo voy a aprovechar también. El primer caso es el siguiente. Mamá, ya no quiero comer. Hija, no has comido nada. Ya no quiero. Otro poquito. No. Ay, pero no has comido nada, te falta todavía. Ya no quiero. A ver, yo quiero saber qué se hace. ¿Tú qué harías, Candy? Bueno, por lo general, y me pasa constantemente que... A mí también. Sí, terminan ellos de cenar porque por lo general uno come frío o come cuando ya termina, o sea, termina uno de cocinar y ellos tal vez ya terminaron, entonces se sienta. Entonces yo a veces les digo, ya terminaron o muchas gracias mami, levantan su plato y les digo yo, bueno, se pueden ir para arriba si quieren. No, te vamos a esperar. Entonces ellos se quedan en la mesa esperándome. Por lo general ellos se quedan y suben hasta que yo termino de organizar todo en la cocina y limpiar y todo, entonces ya subimos todos. Y ellos se involucran, digamos, al terminar de cenar. Ellos levantan, por lo general, sí, levantan su plato y por lo general es más la nena la que dice, mami, te ayudo a lavar y siempre está. Pero sí, recogen su mantel, limpian y todo el área donde... Y yo aquí lo que veo es que también puede ser ese ambiente tan agradable de que, bueno, yo quiero estar contigo, entonces que nosotros los adultos seamos como propositivos y que invitemos y que ellos quieran estar con nosotros para que aunque sea lavar, limpiar, que él también se pueda involucrar, lo que desean es compartir el tiempo con usted. No importa si es jugando, limpiando, ordenando, cocinando, pero es el deseo de compartir. De hecho, cuando cocinamos siempre están ayudándome, nos involucramos los cuatro, pero ellos, yo te lavo esto, yo hago el otro, ¿qué te paso? Entonces, por lo general, los cuatro estamos, cuando está mi esposo, estamos haciendo algo en la cocina. Entonces, sí nos ayudamos y ellos, a veces les digo, ¿y por qué no suben? No, te vamos a esperar, entonces sí se quedan conmigo. Qué bueno, qué buena mamá trajimos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando, porque muchas veces no te levantas, si se quiere levantar, se le permite, está bien, porque para muchos es no, se tiene que quedar, hasta que, o sea, tú tienes el asunto que ya lo tenés resuelto de una forma que ya, que ellos deciden quedarse, pero ¿y cuando no? Hay que tenerlo claro que es lo que yo quiero como familia, eso va a depender de cada familia. Lo que sí debería ser siempre es que el tiempo de comida es un tiempo agradable, porque muchas veces es, come, apurate, no, sentate bien, agarrar bien el tenedor. Claro, y quiere irse entonces. Yo en este programa de paternidad hago una visita a las casas y ahí he visto tantas veces que la hora de comida es un pleito absoluto, entonces todos quieren salir corriendo, no solo los niños. Lo primero es que ese tiempo sea agradable y va a depender de la edad del niño. Obviamente, si el niño es muy pequeño y yo me voy a quedar haciendo una sobremesa enorme, lo voy a dejar ir. normalmente la regla es cuando terminas de comer te puedes levantar y eso lo tienen que tener claro los chicos, esa es la regla, antes no me puedo levantar, si alguien quiere tener otra regla la puede poner, puede decir, nos quedamos 10 minutos platicando después, pero tiene que estar claro para los niños y no ser siempre lo que ellos quieran cuando ellos quieran. Tener como normas. Entonces, por ejemplo, estar claras que no solamente el tiempo de comida es nutrir el cuerpo físicamente, sino saber que en la mesa podemos nutrir el alma, el corazón, las emociones, la mente y que los niños, si solamente yo voy a estar hablando o discutiendo con uno, entonces, por supuesto que los niños se van a querer ir, pero si me intereso por escuchar sus historias, cómo les fue, ellos van a pedir y necesitar eso. Claro, les va a gustar estar en la mesa y permanecer ahí. Tenemos otro caso más antes de la pausa. Nueve, ¿te das cuenta? Nueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, me toca. Dale. Cuatro. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro. Creas una huerta para la comunidad. Ay. Eh... Mamá. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Sí. Y a veces es el mensaje que estamos esperando, ¿cierto? No es como, ay, me llamó para preguntar cómo estoy o algo así, sino es algo que nos surge. ¿Qué haces tú? Dependiendo cómo es el mensaje, si es importante, por ejemplo, mi esposo, yo le digo, espérate mi amor, permíteme que es tu papi el que me va a hablar. Entonces, le digo quién me va a hablar para que ella sepa que es un mensaje importante. Ok. Ahora, si es algo más, solo lo veo, lo quito y... Y sigues haciendo la que... Es cierto, a veces uno peca de ver y querer escribir, pero sí es necesario a veces tomarse el tiempo de evitarlo y seguir con lo que estamos, ¿verdad? Sí. Claro. Yo he visto casas donde ponen las normas que dicen, bueno, para sentarnos a comer, aquí está la canasta de los celulares y sea lo que sea. Si es una llamada, como usted menciona, que de verdad la estoy esperando, puedo decirles, bueno, estoy esperando una llamada, pero que sea una excepción, ¿verdad? Entonces, si suena el teléfono porque me van a llamar, pues esa llamada la tengo que contestar, de lo contrario, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que tenemos que ser bien estrictos en los horarios de cuando estamos compartiendo fuera celulares, fuera televisión, porque son uno, todos los medios de comunicación son maravillosos, pero son ladrones de la comunicación, ladrones de las relaciones y destructores del tiempo. Entonces, uno dice, es que solo lo volteé a ver, pero solo vi quién era, ya me desconecté de preguntarle, de observarlo y el niño o la otra persona, no sé necesariamente sobre el niño, se da cuenta, no sé lo suficientemente importante como para que tenga toda su atención. Entonces, el simple hecho de voltearlos, de apagarlos, de ponerlos, quitarle sonido o de retirarlos por un periodo de tiempo de 30 minutos, o sea, tampoco es todo el día, ¿verdad? Sí creo que tenemos que con nuestro ejemplo enseñarles a los niños a concentrarnos y a dedicar tiempo a lo más importante. Claro, ¿cómo se hace cuando el trabajo depende del aparato, la computadora? Estamos trabajando desde casa y tenemos que estar cada cierto tiempo revisando, no sé, correos, contestando, no sé, una negociación, ¿cómo se maneja eso y cómo se le explica al niño? Lo mejor es, realmente, son 30 segundos, a ver lo que el niño quiere, aquí estamos hablando de cuando jugamos un juego de mesa, cuando vamos al cine, pero no todas las mamás tienen tiempo de hacer eso entre semana, por ejemplo. Entonces, están trabajando en su compu y el niño llega, mamá, mira mi dibujo. El punto está en que la mamá en sus 30 segundos deje de ver su computadora, voltea a ver al niño, lo vea a los ojos y le diga, a ver, ¿qué hiciste? Y le haga un comentario que sea más que, ay, qué lindo, sino que, ay, qué bien combinaste los colores, ahora ya le hiciste una puerta, que el niño vea, se está realmente dando cuenta de lo que yo hice. Ya, importante. Vamos a la pausa rápidamente, hoy hablando de qué regalamos a nuestros hijos y hablamos del tiempo. Ya estaremos hablando de otros aspectos más adelante. Quédese con nosotros. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón. Solo es para decirles a todas las madres de Guatemala que les deseo un feliz día y, bueno, especialmente a mi mamá que la quiero mucho y que la extraño. Hay más de mil formas de decir te quiero. Bonobón presentó. Bonobón presentó. Es el momento en el que yo tengo para hacer mi ejercicio, la dejo en la nata y me voy al gimnasio y regreso por ella. ¿Cómo se maneja esto entonces? Con estar todo el tiempo pendientes de los niños y eso también es malo. Estamos de vuelta en un show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy hablando de cuánto regalamos a nuestros hijos. Hablamos un poquito del tiempo. En este bloque vamos a hablar de atención. Están ligados, indiscutiblemente, pero queremos poner algunos ejemplos de los cuales a lo mejor ya hablamos y otros más en donde a veces no sabemos cómo hacerlo, cómo regalarles adecuadamente a nuestros chicos la atención. Puede haber sobre atención, no sé si existe la palabra, pero existe o no existe. Esto lo estaremos hablando con nuestros expertos y nuestra mamá. Maravillosa que nos acompañe. Gracias, Candy, de verdad, por ayudarnos. Porque es como, yo estoy de tu lado, ¿no? De mamá y decimos, no, pues sí, eso sería lo ideal, pero no es lo que me sale, no es lo que puedo, no es lo que tengo tiempo muchas veces y entramos en ese, ¿cómo se diría? Como en esa incertidumbre, en esa confusión de cómo poder manejarlo. Hablemos de atención primero a través de este ejemplo. Mamá, ¿no quieres venir a ver cómo ensayo? Bueno, en esto era algo de lo que comentábamos en el bloque anterior, Candy, tú decías, tú tratas de estar